Como hace 15 años, en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace 15 años, en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace 15 años, en un día tan especial Como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio perro Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años, en un día tan especial Señor, ten piedad Tú que nos llamas a ser penitencia, Cristo, ten piedad Y Cristo, ten piedad Tú que confías en la iglesia, en el signo del perdón Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdónenos nuestros pecados Y nos llegan a la vida eterna Amén Oremos Gracias de tu misericordia, Señor Dedica a nuestros corazones Ya que sin tu ayuda no podemos agradarte Por nuestro Señor, Cristo, tu Hijo Que vive y reina contigo la vida del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los otros Amén Amén Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Amén Y señores, dejo en ustedes Y con nuestro espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado, Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación la eficacia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Por poderos evitarlo Porque con el ánimo corporal Refrenas nuestras pasiones Elevamos nuestro espíritu Nos fortaleces y recompensas Por Cristo, Señor nuestro Por él, celebran tu majestad los ángeles Te adoran las dominaciones Te adoran las protestadas Te celebran unidos en la alegría de los cielos Las virtudes celestiales Y los bienaventurados de la vida Permítanos asociarnos en sus voces Cantando muy bien de tu ángeles Cantando muy bien de tu ángeles Que al abendor de que le siga en la iglesia, posa no en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. La bendición, santo eres en verdad, Señor, fuente de todas las cosas. Por eso te pedimos que santifique estos dones para el curso de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando vas a ser entregado, va siendo voluntariamente aceptada como pato, dando de gracia a Dios y a Dios, a sus discípulos diciendo, tomen y cobran todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, creo en ti y aumenta mi fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, y acabamos tu resurrección, creyendo en el Señor, Jesús. Así pues, Padre, celebrar la orden memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida, y te damos la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo congregue en la vida, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de la iglesia. Acuérdate, Señor, de que creces en la portada de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo domingo, y todos los pastores que tienen nuestro cuerpo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos de contemplar los hermosos de la iglesia. Ten misericordia. Amén. Amén. , , , , Que digas el pecado del mundo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda a sus hijos Amén y hoy que los señores nos piden pueden irnos vamos a darle un fuerte aplauso a los ángeles gracias Amén 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 Amén